¿Todo bien gente? ¿Pura vida? Bueno, ahí acabo de bajar del Charlie Yankee Romeo La verdad, un vuelo muy lindo Lamentablemente no lo pude filmar porque bueno, razón es obvia Estoy en el curso, no puedo hacer eso Ni tampoco se podría Así que bueno gente, ahora les muestro algunos videos de lo que es La tarde aérea de hoy La verdad que es una tarde muy linda Nos vemos pronto, pura vida Tarde de vuelos acá en el Aeroclub Chaco La tarde aérea de hoy 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 La tarde aérea de hoy